Bueno, pues vamos a seguir, que vamos relativamente bien de tiempo. Vamos a seguir con la siguiente mesa, que es sobre ética e investigación con productos aplicados a la salud. En primer lugar va a intervenir David Casacuberta, profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su unidad de investigación actual sobre los impactos sociales y cognitivos de las TIC y especialmente de la inteligencia artificial, tema sobre el que ha publicado varios artículos, varios libros y, además, por el cual ha recibido un premio, el premio Eusebi Colomer de la Fundación Epson, por el mejor ensayo sobre los aspectos sociales antropológicos, filosóficos o éticos relacionados con las nuevas sociedades tecnológicas, con su libro Creación Colectiva. Él, además, es miembro del Grupo de Trabajo de Ética, Seguridad y Regulación de Bioinformática en Barcelona, investigador del Grupo de Estudios Humanísticos en Ciencia y Tecnología y es también codirector del Máster en Diseño y Dirección de Proyectos para Internet de Elisaba. En segundo lugar va a intervenir Marina, la que muchos tuvisteis la oportunidad de escucharla ayer en el taller de la tarde. Ella es graduada en Derecho y doctora por la Universidad de León, donde actualmente trabaja como profesora. Defendió su tesis sobre el derecho de la libertad de conciencia ante el empleo de terapias digitales para el cuidado de la salud. Es máster universitario en Abogacía y máster en Derecho Sanitario y ha publicado, bueno, pues múltiples artículos, monografías, etcétera, sobre medicina personalizada de precisión, sobre derechos y los derechos fundamentales, sobre terapias digitales y sus aspectos regulatorios y el impacto en el derecho de la salud. Viene ahora mismo de York, estaba haciendo una estancia en Reino Unido, así que la hemos pillado porque además se va pronto a Nueva York. A ella todo lo que acabe en York le parece bien. Así que gracias por hacer el esfuerzo de venir a estar con nosotros ayer y hoy. Y en tercer lugar, pues John Rueda. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Granada, gracias a un contrato de la CAISA. Es actualmente investigador postdoctoral de la Universidad del País Vasco. Tiene múltiples, más de 40 publicaciones en cuestiones relacionadas con la ética de la tecnología y la ética de la salud pública. También es difícil pillarlo, ¿no?, porque, bueno, últimamente ha estado en distintas estancias en centros internacionales de reconocido prestigio, como en Oxford, en Utrecht o en San Diego, ¿no? Yo para mí es un placer tenerlos aquí hoy, porque además yo colaboro desde hace años. Estamos en distintas redes, pero personalmente con John sí que nos hemos tomado algo ya por distintos lugares de España, pero a Marina y a David es la primera vez que los veo en persona, porque nos vemos mucho virtualmente, pero por fin hemos tenido la oportunidad de vernos en persona. La primera, para empezar, va a comenzar David Casacuberta con una ponencia sobre el desarrollo de productos con inteligencia artificial en medicina, un checklist ético. Cuando quieras, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, gracias a la organización por invitarme. Y mi plan sería esto hablar en este cuarto de hora que tengo sobre cómo podemos evaluar las cuestiones éticas de un producto ya terminado, que se entrega a un hospital, por ejemplo, y qué tipo de cosas deberíamos examinar, ¿no? En ese sentido es fijarnos más en la cuestión del diseño del producto, cómo está pensado para su utilización y qué implicaciones éticas tendría, ¿no? En ese sentido, se diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, que es más la investigación, ¿no? El desarrollo del algoritmo, cómo se asegura uno de la privacidad, que no hayan sesgos, etcétera, etcétera. Todo eso es un tema muy importante, cubrir esos aspectos, pero luego también es importante que nos miremos el producto final, ¿no? Y establecer si realmente luego, cuando se use, se puede usar de manera correcta o se van a abrirse posibles problemas éticos que es necesario detectar a tiempo. Y esto, pues, quería explorar porque hay bastante menos investigación, ¿no? Hay mucho más sobre lo que es el proceso de investigación, el desarrollo del algoritmo, cómo se consiguen los datos, etcétera, etcétera, que es razonable, pero también hemos de mirar ese otro aspecto, ¿no? Entonces, yo, bueno, ahí podría estar horas, si no es el plan. Entonces, me voy a fijar en estos cinco conceptos principales que creo que son clave para evaluar esos aspectos éticos del producto acabado. Los iremos viendo paso a paso, son fiabilidad, explicabilidad, transferibilidad, privacidad y escalabilidad. Pues, allá vamos. La fiabilidad, ¿no? Digamos, hasta qué punto los resultados de ese producto basado en inteligencia artificial se pueden usar con fiabilidad, ¿no? Entonces, ahí voy a poner el ejemplo de la IA generativa, ¿no? La IA generativa, pues, todos ustedes lo conocen, es una locura ahora mismo, se está usando en todos los campos, incluyendo el sanitario, y son sistemas que en realidad son muy poco fiables y que deberíamos plantearnos algún tipo de moratoria. Porque el tipo de textos que genera un sistema de estos de large language models, como el chat GPT, se caracterizan más por la coherencia que no por su fiabilidad, pues, establecer verdades, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo divertido. Le pregunté a Gemini, la inteligencia artificial generativa de Google, los síntomas principales de la supralexianosis atípica, que me la inventé, digamos, ¿no? Pero sin ningún tipo de problema empezó a explicar todos los tipos de cosas extrañas y misteriosas que tiene la supralexianosis atípica. Y suena muy bien, o sea, uno lo lee y dice, esto puede ser una enfermedad de verdad, y no lo es, porque es la mezcla de varias enfermedades posibles. Y lo más divertido, como ven en el lado de la derecha, es que si buscas en el mismo Google, supralexianosis, no hay, no existe, no hay ni una sola entrada, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo no se ha hecho un mínimo ejercicio de, antes de generar el texto, comprobar si realmente eso es una enfermedad real, no? O sea, que hay mucho camino por recorrer, pero como hay esta locura de que X tiene inteligencia artificial generativa y si no la tenemos nos quedaremos por detrás, más toda la propaganda detrás de la inteligencia artificial generativa, pues hay este peligro, digamos. Luego está lo que para mí es más central y más importante y que se descuida mucho ahora mismo en el desarrollo del producto acabado, es la explicabilidad, en entender cómo funciona ese algoritmo realmente y lo que nos genere una explicación que alguien del personal sanitario pueda entender. Entonces, antiguamente la explicabilidad estábamos menos cubierta porque los algoritmos los hacían personas, esas personas tenían una serie de conceptos, ideas, teorías de lo que querían conseguir y lo podían explicar a terceros, ¿no? Pues mi algoritmo lo que hace es mirar, pues, cómo son las manchas y a partir de aquí aplica la regla del A, B, C, etcétera y predice la probabilidad de que sea un melanoma, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando entramos, como os he comentado antes, en el mundo del aprendizaje automático, del machine learning, nos encontramos muchas veces con cajas negras en las que no sabemos realmente las razones, los elementos que el algoritmo gusta para establecer una probabilidad, ¿no? Entonces, si esta explicabilidad no se trata de manera adecuada, no se generan explicaciones que el personal sanitario pueda comprender y evaluar, nos encontramos con toda una serie de problemas éticos, básicamente estos cuatro que tienen aquí. Errores en la predicción, procesos de discriminación, generar un output que es totalmente oracular en el que simplemente tenemos un número y qué conceptos de salud y enfermedad hay detrás, ¿no? Vamos paso a paso. Errores en la predicción, ¿no? Pues eso, los algoritmos son cajas negras, estos algoritmos de aprendizaje automático, que simplemente buscan regularidades estadísticas razonables que les permitan hacer predicciones siguiendo la petición del programador, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo para entender muy bien los peligros que hay aquí, ¿no? Esto es un algoritmo real que se utilizaba para explicar, perdón, para establecer si una fotografía lo que salía era un lobo o era un husky, ¿no? Digamos. Entonces, como pueden ver aquí, el algoritmo funcionaba bastante bien. Arriba tienen todo ejemplos de el lobo está bien predecido, el husky está bien predecido, etcétera. Y aquí tenemos un par de ejemplos que no funcionan, ¿no? Por ejemplo, en la esquina de abajo hay, se predijo el segundo ejemplo, se predice que era un husky, en realidad era un lobo, y el cuarto se predice que es un lobo cuando en realidad es un husky. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? ¿Por qué cometía estos errores el algoritmo? Después de examinar el proceso, tal, durante un detalle, con análisis estadísticos elaborados, lo que vieron es que el algoritmo buscaba si había nieve o no. Digamos, si había nieve es un lobo y si no hay nieve es un husky. O sea, que básicamente, y ni siquiera buscaba la nieve en realidad, ¿eh? Lo que buscaban eran píxeles blancos en el fondo de la imagen, en la parte baja de la imagen, ¿no? Bueno, pues el típico argumento es que los algoritmos cometen errores, pero los médicos también, ¿no? Claro, pero ningún humano que le preguntaran cómo decidir entre husky y lobos se fijaría en la nieve, ¿no? Digamos, este tipo de cosas que miran los algoritmos y que no miramos las personas marcan una diferencia importante. De ahí lo central que es que el algoritmo no genere un número, si no nos diga, por ejemplo, si este algoritmo genera una explicación y dijera, no, no, sí, es un lobo porque hay nieve debajo. Vale, vale, si eso usaré otro sistema, ¿no? Y esto también lo encontramos en medicina, ¿no? Por ejemplo, pues una explicación de cuando una mancha es un melanoma, pues es esta regla de ABCD Rule, que yo no sé nada más, digamos, los que por internet encontré esto, por un ejemplo, y aquí es una cosa que hacen mucho los profesionales de dermatología, es al hacer la foto poner una regla para comprobar si la mancha ha ido creciendo después, cuando vuelve la segunda visita, o la mancha ha quedado estable, ¿no? Entonces, se entrenó un algoritmo para detectar melanomas y ese algoritmo decidió que la presencia de regla era un criterio central para decidir si hubiera un melanoma o no. Si había una regla, la probabilidad de que hubiera un melanoma era de 80% más, digamos, ¿no? Y esto de nuevo es un error que no cometeríamos y que necesitamos que se haga explícito en el algoritmo, ¿no? Luego está toda la cuestión de sesgos, que seguro que ya conocen, etcétera, y esos sesgos van muy relacionados con la cuestión que les decía del oráculo, ¿no? Con el tema de generar un número, ¿no? Entonces es un programa que igual conocen, es Compass, es un programa que están usando los jueces en muchos estados de Estados Unidos para ayudarse a decidir si una persona que está detenida da la probabilidad de reincidencia, ¿no? Entonces eso lo puede utilizar el juez, el juez, para decidir si esa persona debería quedarse en prisión preventiva o debería salir bajo fianza, ¿no? Lo que se comprobó del programa parece ser, porque hay debate, digamos, que liga mucho con todo el debate de explicabilidad, es que este programa tendía a asignar un riesgo más alto de reincidencia a las personas afrodescendientes. Las personas caucásicas tendían a tener una probabilidad menor de reincidencia, ¿no? Aunque a veces el dato principal que se utilizaba, pues eso, la ficha de crímenes anteriores, uno parecía que los crímenes del caucásico eran más importantes, ¿no? En el otro ejemplo de la derecha, el James Rivelli contra Robert Cannon, el señor caucásico tiene violencia doméstica, robos menores, robos mayores, tráfico de drogas y tiene un riesgo de tres, mientras que el chico afrodescendiente de la derecha solo tiene un pequeño robo y tiene un riesgo el doble del anterior, ¿no? Y esto, fíjese, se agrava por el número, digamos, ¿no? No se genera una explicación de por qué esa persona probablemente reincida, sino lo único es que se da un número con lo cual el juez pues tiene que tomar una decisión. Y esto está comprobado en estudios de todo tipo que genera un tipo de sesgo muy importante, que es este sesgo de la exactitud, ¿no? Este sesgo, por ejemplo, cuando vamos a comprar un coche y el vendedor, de segunda mano, el vendedor nos dice, no, pues si es que no puedo bajar más de 22.410 euros, ¿no? Eso suena como muy exacto, entonces dicen, bueno, pues este tío tiene que saber de qué habla, ¿no? Cuando en realidad es un número que se acaba de inventar, ¿no? Pero esto es lo mismo, ¿no? Cuando un profesional ve esos números, la sensación que les da es que son muy objetivos y entonces puede tender incluso a cambiar su propia opinión, influenciado por esa falsa objetividad del número fijo, ¿no? Y otro tema importante, que es la posibilidad de proxys, ¿no? Para evitar sesgos, precisamente, el programa, pues eso, los creadores del programa eliminaron el dato de la etnia para evitar, pues eso, precisamente, que tomara esa decisión. Pero el programa lo reconstruyó, pues probablemente a partir de, del barrio en el que vivían, ¿no? O sea, evidentemente en Estados Unidos hay toda una serie de guetos donde viven, pues, muchos afrodescendientes, entonces el algoritmo pudo ahí reconstruir la etnia a partir simplemente del código postal donde vivía la persona, ¿no? Y esto liga también, fíjense, con la cuestión de los datos mínimos, ¿no? ¿Hasta qué punto eliminar datos es bueno o es malo? Porque pensamos que hemos eliminado un dato, igual ese dato está implícito en la estructura de la base de datos y el programa lo acaba extrayendo. Y es todavía peor porque como no está, confiamos en que el programa no será racista, pero lo puede ser igual, ¿no? Y entonces hay muchas formas de construir proxys con lo cual uno puede deducir la edad de la persona, la etnia a la que pertenece, el género, etcétera, etcétera. Vale. Y luego está la cuestión de los conceptos que se usan, ¿no? ¿Qué idea de salud, qué idea de enfermedad hay detrás del algoritmo este, no? Si no es el manifiesto, pues podemos encontrarnos con predicciones problemáticas, ¿no? Esto es un ejemplo rápido, es un programa que se estuvo usando en Jordania que lo que hacía es establecer el nivel de pobreza de una persona para decidir si tenía acceso a un determinado subsidio o no. Entonces usaba criterios muy objetivos, como es pues eso, tener un automóvil. Pero el resultado fue que lo que hacía entonces personas que tenían un automóvil y que necesitaban dinero para comprar gasolina y poder ir al mercado y vender sus productos, se les retiraba automáticamente a la subvención porque ya tenían un coche. Pero un coche sin dinero para gasolina es un obstáculo. Sigamos. Entonces la cuestión de la transferibilidad, ¿no? Aquí me refiero más a la idea si compramos productos que vienen del extranjero, productos que vienen de Estados Unidos, productos que vienen de la China, que se generarán muchos y se ofrecerán y se venderán muy bien, etcétera, ¿hasta qué punto las bases de datos que se han usado representan la población con la que queremos trabajar, no? Y un ejemplo clásico también de melanomas son estos algoritmos que funcionan muy bien y hacen predicciones muy acertadas, mejores que un experto en dermatología, pero que son muy buenas con pieles caucásicas, porque en la base de datos hay muchas pieles caucásicas, pero no hay tantas pieles más oscuras, ¿no? Pues de afrodescendientes, personas orientales, etcétera, ¿no? Entonces nos podemos encontrar con, pues eso, un producto médico que viene de la China, que usa, pues datos, etcétera, de ciudadanas y ciudadanos de la China, y entonces cometerá errores sistemáticos a la hora de ser utilizado en nuestro país, porque los datos no capturan bien la población en la que nos encontramos, ¿no? Luego la privacidad me la salto, ya hemos hablado mucho, y finalmente, pues quería hablar de la cuestión de la escalabilidad. Un argumento que me he encontrado muchas veces cuando discuto de estos temas con ingenieras, ingenieros, es este clásico que he comentado antes, vale, vale, pero las personas también se equivocan, ¿no? Y finalmente, pues este programa, la culpa no es de los programadores, es culpa de la sociedad americana, que es racista y que discrimina sistemáticamente a las personas afrodescendientes en los tribunales, ¿no? Sí, pero fíjense que la gran diferencia es que los humanos somos originales a la hora de cometer errores, cometemos errores muy diferentes, y finalmente en el grueso, pues unos errores se confunden con los otros, y al final resultado, pues bueno, pues eso, puede haber errores, pero un error se compensa por otro, alguien que es excesivamente riguroso lo compensa a alguien que es excesivamente abierto, etcétera, etcétera. Pero los algoritmos van a cometer siempre los mismos errores porque surgen del uso de leyes matemáticas. Con las mismas bases de datos, los algoritmos que utilizan el mismo sistema de aprendizaje generarán los mismos errores, y eso lleva a que finalmente esos errores escalan, digamos, ¿no? De manera que esos errores se potencian cada vez más. Cada vez que utilizamos esos programas para tomar decisiones, esas decisiones luego vendrán sesgadas por el tipo de error que comete el algoritmo, serán los mismos errores en todos los hospitales que usan el mismo programa o programas equivalentes, y si luego esos datos se usan después para generar nuevos algoritmos y nuevas bases de datos, pues tendremos que los errores escalan todavía más, ¿no? ¿Se lo he hecho yo? Bueno, entonces, les pongo un ejemplo que es lo que se llama la policía predictiva, ¿no? Son estos algoritmos que indican a la policía donde es más probable que hayan crímenes. Fíjese que este es el caso de una profecía autocumplida, ¿no? Si la policía va a los barrios donde predice el programa, la policía hará más detenciones en esos barrios, evidentemente, pues es de dónde va a ir. Esos datos se van a utilizar para nuevas bases de datos, para hacer predicciones, entonces aún será más probable que se cometan crímenes en esos barrios. De manera que sí, al final todos esos barrios serán más peligrosos, básicamente porque hay más policías y detienen a más gente, pero no tiene nada que ver con la peligrosidad real de esos barrios. Probablemente habrán barrios muchos más peligrosos, pero como nunca va la policía por allí, no quedan registrados, ¿no? Y el mismo fenómeno podemos tener a nivel médico, ¿no? Si al final esos algoritmos sistemáticamente se usan para tomar decisiones y acaban generando este tipo de sesgos de distribución, a cada iteración del sistema tendremos que esos sesgos se amplificarán todavía más, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y, pues sí, he cumplido. Bueno, pues a continuación va a intervenir Marina Morla con una ponencia sobre oportunidades y desafíos de las terapias digitales en ensayos clínicos, con especial referencia a los medicamentos con sensor integrado. Sí, la voy a dar una mañana. Vale. Gracias. 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 Algunos ejemplos, pues podemos pensar en robots asistenciales. Este tipo de robots están orientados o están pensados para ayudar sobre todo a personas mayores que generalmente o en muchos casos se encuentran polimedicadas y cuyo manejo farmacológico que hacen ellos mismos porque son independientes, viven solos, puede ser complejo. Estos robots están diseñados y configurados de manera que esa persona mayor que puede tener muy pocas competencias digitales se encuentre cómoda dialogando en esa interfaz digital con el robot. El robot está configurado de manera que conoce cuáles son las pautas de ingesta del tratamiento o de los tratamientos que está siguiendo el paciente. Puede entablar diálogos con él a través de un sistema muy intuitivo que le resulte cómodo al paciente preguntándole, has experimentado hoy efectos secundarios, te encuentras bien, necesitas que llame al médico. Es decir, ese tipo de interacción con un robot asistencial para este tipo de personas que controla el estado de salud del paciente y facilita sobre todo el cuidado del paciente, no solo al propio paciente sino también a familiares. Existen más ejemplos como relojes inteligentes, ya es un ejemplo conocido, ya conocemos mucha gente que lleva este tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque nos permite ayudar, nos permite conocer cuánto ejercicio hacemos al día, por ejemplo, lo cual nos permite conocer cómo relacionar ese dato con otros datos. ¿Me encuentro bien de salud? ¿Me encuentro mal? ¿Estoy siguiendo algún tipo de tratamiento? Pues todos esos datos que se generan son muy útiles para el propio individuo. Existen glucómetros inteligentes para personas diabéticas. Un dispositivo que a través de la extracción de una gota de sangre, conectándolo al teléfono móvil, el teléfono móvil extrae la información y la despliega de manera visible y muy reconocible en la aplicación móvil. Esa aplicación móvil permite al paciente interpretar los datos de manera muy intuitiva, lo cual facilita que el paciente tome decisiones. Permite observar si hay unos indicios de glucosa en sangre alarmantes. Pero lo más interesante de este tipo de aplicaciones es que están conectadas con familiares y con el profesional sanitario. Entonces, si se observan indicios alarmantes, el profesional sanitario puede recibir algún tipo de alarma. Muy parecidos son, por ejemplo, los electrocardiogramas inteligentes. Un dispositivo portable que utiliza el propio paciente desde su casa y que puede medir e incluso predecir si el paciente va a sufrir algún tipo de arritmia o algún tipo de fallo cardíaco. Este tipo de dispositivos se pueden conectar incluso con la ambulancia. Si el dispositivo prevé que va a sufrir algún tipo de fallo cardíaco, puede directamente avisar a una ambulancia. Existen pastilleros electrónicos. Esto es muy interesante para controlar la adherencia del paciente polimedicado o del paciente crónico, que vamos a ver a continuación este problema de la adherencia. Si el pastillero no registra que el paciente ha extraído la pastilla cuando corresponde, envía una alarma al móvil del paciente. Y además también está conectado con la farmacia, de manera que la farmacia sabe que el paciente irá a reponer sus dosis. Y el último de los avances que se han observado dentro de estas terapias digitales en el ámbito farmacéutico es la incorporación de la propia tecnología dentro del medicamento y surgen así los medicamentos digitales. Es un sensor, como vamos a ver a continuación, que está integrado dentro de una pastilla y cuyo objetivo es rastrear que el paciente toma la pastilla. Bien, estos son algunos de los ejemplos de estas terapias digitales que incorporan la tecnología al propio producto que se utiliza en la terapia. ¿Utilidades? Pues podemos imaginárnoslas, ¿no? Rastreo continuo de los parámetros de salud del paciente. Esto es muy interesante. Imaginémonos un paciente diabético que puede conocer continuamente su nivel de azúcar en sangre, pero además lo conoce su profesional, lo cual significa que el profesional puede adaptar la terapia, el número de dosis o la cantidad de las dosis, a las concretas características del paciente. Si conoce sus patrones de nutrición, de ejercicio y cómo influye eso a su salud. Esa es una de las grandes utilidades. Por otro lado, en el desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Por qué? Conocer el funcionamiento de los medicamentos, porque se conoce cómo están siendo tomados por los pacientes, favorece mucho en el proceso de farmacovigilancia de los medicamentos. Y en definitiva, un poco en la línea de lo que comentábamos ayer, el avance hacia una medicina personalizada de precisión que se nutre de datos, no sólo de los datos que se encuentran en el sector público y que están registrados fruto de esos servicios asistenciales, sino también en bases de datos privadas, porque estos datos, tal y como decíamos ayer, se utilizan o se recogen a través de una aplicación móvil. Esa aplicación móvil es gestionada por un desarrollador tecnológico, generalmente una empresa privada. Y ese desarrollador tecnológico es el que recoge y gestiona los datos y los pone a disposición si son necesarios. Y el que se los traslada al profesional sanitario. Eso facilita, tal y como hemos visto a lo largo de la mañana de hoy, el avance hacia esa medicina personalizada de precisión. ¿Oportunidades que ofrecen estas terapias digitales? Una aplicación más extensiva de estas terapias, una que es fundamental, el control de la adherencia a los tratamientos. Muchos de ustedes conocerán este problema de la adherencia a los tratamientos. Los últimos datos publicados nos dicen, un problema que es de extrema relevancia en pacientes crónicos, nos dicen que uno de cada tres pacientes no retira la medicación prescrita cuando le toca retirarla. Uno de cada dos olvida tomar su medicación. Tres de cada diez dejan de tomar la medicación una vez iniciado el tratamiento. Y uno de cada cuatro toma dosis menores a las que se les ha prescrito. La Organización Mundial de la Salud califica este problema de la mala adherencia como un problema de alarmante magnitud. Y fruto de ello es esa futura pandemia que se prevé, que es la resistencia a antibióticos. ¿Por qué? Porque los pacientes no somos diligentes en muchas ocasiones a la hora de tomar medicamentos, lo cual es de extrema gravedad en pacientes crónicos. Claro, aquí el problema está en cómo medimos la adherencia. Cómo podemos conocer si el paciente se toma el tratamiento como se lo tiene que tomar. Aquí viene uno de los graves problemas de la asistencia sanitaria tradicional y donde las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a superarlo. Los métodos tradicionales son los métodos de observancia directa. Por ejemplo, a través de inyectables, medicamentos inyectables. Eso permite conocer con rigurosidad que el paciente ha recibido el tratamiento. O que el paciente acuda a la consulta del médico e ingiera la pastilla en persona, delante del médico. Los métodos de vigilancia indirecta, desadherencia, consistirían en los pastilleros tradicionales que los pacientes tienen en sus casas. Al final, ni una ni otra fórmula permiten conocer si el paciente se toma bien el tratamiento. ¿Por qué? Porque con los métodos tradicionales la gestión queda a la luz de lo que el paciente haga en su casa. Se puede olvidar de tomar el tratamiento, puede no querer reconocer que no se ha tomado bien el tratamiento, puede experimentar efectos secundarios y decidir regular el mismo el tratamiento. Y por otra parte, los métodos de vigilancia directa no funcionan para todos los tratamientos. No todos los tratamientos tienen esa alternativa de inyectable, además de que es doloroso. Entonces, ese es el problema que tenemos con la adherencia. Resulta muy complicado poder controlar esta cuestión en los pacientes, sobre todo en los pacientes crónicos. En segundo lugar, facilitan las terapias digitales la farmacovigilancia. Ya lo anticipaba antes. Cuando el paciente acude a la consulta del médico después de uno o dos meses de tratamiento y el médico no observa los resultados esperados, claro, el médico desconoce si esa falta de resultados es porque ese tratamiento no es el mejor para ese específico paciente o porque el paciente no se lo está tomando correctamente. Eso permite conocer, si supiésemos con concreción los patrones de ingesta del tratamiento por el paciente, podríamos conocer mejor cuáles son los efectos reales del medicamento cuando entra en el mercado. Podríamos conocer mejor este dato porque lo conoceríamos con precisión, cómo se está tomando ese medicamento. Y por otra parte, otra de las oportunidades es que estas terapias, al trabajar con aplicaciones y con dispositivos de uso doméstico, eso permite que la toma de decisiones en aquellos ámbitos de salud pueda ser compartida. ¿Por qué? Porque el paciente tiene acceso directo y al alcance de su mano a los datos que está generando, que se están desplegando en una aplicación móvil de fácil comprensión. Se despliegan de una manera que es muy intuitiva y que el paciente puede analizar esos datos e incluso la propia plataforma favorecer el diálogo con el profesional. Dentro de todas estas terapias existe una de ellas, que ya comentábamos antes, que son los medicamentos digitales. Los medicamentos digitales, vamos a explicar ahora de qué se tratan, lo importante es saber que presentan grandes oportunidades no solo en la propia asistencia sanitaria, sino especialmente en los ensayos clínicos, por la cuestión de la farmacovigilancia que acabamos de mencionar. ¿Qué es esto de los medicamentos digitales? En el año 2017 se aprueba por primera vez en Estados Unidos el primer medicamento con un sensor integrado para rastrear la ingesta de pacientes, era un tratamiento concreto, de pacientes con trastornos mentales, trastorno depresivo severo, bipolaridad. Sí, trastorno depresivo y bipolaridad. Es el primer medicamento digital que se aprueba. ¿En qué consiste? Dentro de la pastilla, ese medicamento lleva incorporado un sensor, un chip de 1 milímetro por 1 milímetro por 0,3 milímetros. Ese sensor, cuando es ingerido por el paciente y entra en contacto con los fluidos del estómago, envía una señal electroquímica a otro elemento portado por el paciente, que incorpora tecnología, un parche, un parche que va adherido al torso del paciente. Ese parche recoge la señal que le ha enviado el sensor. Esa señal que contiene, contiene información acerca de qué dosis ha ingerido, de qué tipo de medicamento y en qué momento. Esos tres datos. Esos tres datos los recoge el sensor del parche. Y el sensor del parche recoge, además, otros datos de salud del paciente. Frecuencia cardíaca, actividad diaria, calidad del sueño, toda esa información es recogida por el parche. Y cada semana, perdón, bueno, cada semana hay que cambiar el parche, pero cada muy poco tiempo esa información es enviada directamente a la aplicación del smartphone del paciente. Entonces, el paciente tiene al alcance de su mano en la aplicación, de manera desplegada, toda esa información muy concreta sobre los efectos del tratamiento. Pero lo más interesante de esto es que esa información pasa directamente del smartphone del paciente al portal sanitario del médico y al smartphone de sus familiares, los que él determine. Claro, esto permite al médico conocer si su paciente se está tomando correctamente el tratamiento. Como decíamos antes, este tipo de tratamientos todavía no han llegado a Europa. Cabe plantear la posibilidad de si llegarán, sin duda llegarán, porque si este tratamiento existe ahora mismo, es por dos razones. Una, porque supone un valor añadido en el cuidado sanitario de los pacientes, permite conocer la adherencia, pero también por un interés comercial. La patente del medicamento, este mismo medicamento, aripiprazol, había caducado justamente un año antes, lo cual suponía una serie de pérdidas importantes para la empresa farmacéutica. ¿Qué hizo la empresa farmacéutica? Entre otras estrategias para evitar esa pérdida de mercado, incorporó un elemento novedoso que dotaba de un valor añadido al medicamento. Entonces, este tipo de medicamento existe no solo por el valor añadido para el tratamiento del paciente, sino por un interés también comercial. Lo cual nos puede hacer pensar que llegarán a nuestras casas, pues es más que probable. Pero más allá de eso, nos interesa saber su utilidad. Acabamos de decir, para la asistencia sanitaria es muy interesante saber que ese medicamento está siendo ingerido correctamente. Pero lo que es más interesante aún es su empleo en ensayos clínicos, porque su empleo en ensayos clínicos nos permitiría conocer cuáles son los efectos reales del tratamiento. Es decir, mientras el paciente está en esa fase de los ensayos clínicos en los que tiene que seguir ese tratamiento, lo sigue desde casa, no necesariamente tiene que ir ya a la consulta del médico, lo sigue desde casa. Ahí nos arriesgamos en un entorno tradicional a que el paciente se olvide de tomar el tratamiento. Y que los datos de los efectos reales del tratamiento no sean rigurosos. Con este tipo de tratamientos se permitiría conocer cuáles son los efectos reales de dichas terapias. A lo largo del proceso de aprobación se hicieron ensayos con este tipo de medicamentos, primero en animales y estudios in vitro. Y en esos ensayos se observó que el sensor era inocuo, no hacía ningún tipo de daño en el organismo de los animales y que la eficacia era del 99%. Cuando se llegó al caso de probarlo en humanos, se probó en todas estas enfermedades. Tuberculosis, hepatitis C, hipertensión, diabetes, trasplante de órganos, cáncer y trastornos mentales. En la amplia mayoría de estos estudios se observa que los pacientes están cómodos con este tipo de tratamiento porque les permite conocer los efectos del tratamiento, permite conocer esos datos y fomenta el diálogo con el profesional. Además, les ayuda a seguir el tratamiento el dispositivo tecnológico, se sienten cómodos con el dispositivo tecnológico. Y no han observado en la amplia mayoría de los casos ningún tipo de efecto secundario. El sensor se elimina de forma natural y es inocuo para el organismo. En conclusión, lo interesante de este tipo de tratamientos es que permitiría, ya no hablemos de un empleo masivo a nivel asistencial, sino de un empleo inteligente en la fase de ensayos clínicos para conocer mejor los efectos reales de la ingesta continuada y rigurosa de un tratamiento concreto. ¿Desafíos a los que nos enfrentamos? Primero, las cuestiones regulatorias. En Europa somos mucho más reticentes. Habrá que ver ahora con el nuevo reglamento de inteligencia artificial, con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Somos un poco más reticentes a este tipo de innovaciones en el ámbito de la salud. También habrá que mirar la compensación, riesgos y beneficios. Pero más allá de ese tipo de desafío al que nos enfrentamos en la regulación y aprobación de dispositivos medicotecnológicos, están las competencias digitales de los usuarios. No podemos olvidar que este tipo de medicamentos con tecnología integrada requiere que el paciente tenga competencias digitales, que sepa descargar una aplicación móvil, que comprenda la trascendencia de firmar unos términos y condiciones de uso. Porque tal y como veíamos ayer, el empleo de este tipo de terapias que incorporan tecnología va ligado a la descarga generalmente de una aplicación móvil. Y en esa descarga hay que, para poder acceder al tratamiento, hay que firmar unos términos y condiciones de uso donde se especifica qué uso se va a hacer de los datos recogidos, si se podrán ceder a terceros, etc. ¿El paciente entenderá esos términos? Bueno, probablemente no. Pero sin duda sí que entenderá que es una barrera para poder acceder al tratamiento. Con esto, lo interesante de la cuestión es observar este tipo de medicamentos con sensor integrado como una de las nuevas alternativas o de los nuevos horizontes de las terapias digitales aplicadas en ensayos clínicos. Muchas gracias. Muchas gracias Marina. Bueno, y en tercer lugar va a intervenir John Rueda con su ponencia titulada Terapias pioneras CRISPR, retos éticos del laboratorio a la clínica. Cuando quieras John. Buenas tardes. Para mí es un placer estar en Granada y un gusto estar de nuevo en la EASP. Quería comenzar agradeciendo a Maribel por su invitación y al resto de organizadores por hacer posible este magnífico evento. También quería mostrar que estoy muy contento de compartir panel con dos amigos, con David y con Marina. David nos ha hablado de la inteligencia artificial, Marina ha hablado de medicamentos con sensores integrados y yo voy a hablar de otra tecnología que aplicada a la salud puede tener un futuro muy prometedor. Esta tecnología se llama CRISPR. Cuando escuchamos la palabra CRISPR nos vienen muchas cosas a la cabeza, pero al nivel más elemental CRISPR es un acrónimo. Un acrónimo de este trabalenguas en inglés que tenemos puesto ahora en pantalla, que en castellano vendría a significar repeticiones, palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Este acrónimo podríamos decir que es producto nacional porque lo acuñó y lo sugirió por primera vez este microbiólogo alicantino que se llama Francis Mojica, que hizo experimentos en las salinas de Alicante muy interesantes sobre este sistema de defensa bacteriana que básicamente es una especie de inmunidad adaptativa de algunas bacterias y arqueas que les previene los ataques de ciertos virus y plásmidos, especialmente bacteriófagos. Pero las personas que más han popularizado esta palabra han sido dos investigadoras que fueron las que por primera vez sugirieron el uso de CRISPR bacteriano como un posible editor de genes. Estas personas son Jennifer Dauna, una microbióloga estadounidense, y Emanuele Charpentier, una microbióloga y bioquímica francesa. Ambas recibieron el premio Nobel en química en 2020, años antes de la primera aprobación de una terapia CRISPR, que fue recientemente a finales de 2023. Y si vemos en esta línea temporal superreducida de los hitos de CRISPR, pues vemos que CRISPR se lleva investigando en ciencia básica desde finales de los años 80, aunque esta investigación se intensificó más, sobre todo en los 90 y en principio de los 2000. Los laboratorios de Dauna y Charpentier escribieron un paper conjuntamente en el que sugirieron por primera vez que CRISPR podría utilizarse como editor de genes. Posteriormente se publicó un paper en Pinas que había sido subido un poco antes, o sea que había otros laboratorios investigando lo mismo, aunque tuvieron menos rédito luego por sus publicaciones. Y en 2013, dos grupos diferentes de Harvard y del Broad Institute de Mead demostraron ya experimentalmente que CRISPR podía de facto utilizarse como editor de genes en células de mamíferos. Y desde entonces se catapultaron las investigaciones en ciencia aplicada y los frutos de estas investigaciones han sido bastantes ensayos clínicos y la aprobación de Casjevi, que es la primera terapia CRISPR, autorizada recientemente. Hay dos distinciones que juegan un papel muy importante a nivel ético en los abordajes sobre CRISPR. Una es la distinción entre las intervenciones a nivel somático o las intervenciones a nivel germinal y la segunda distinción es la distinción entre usos de CRISPR con fines terapéuticos versus con fines de mejora. La primera distinción marca el tipo de células que estamos modificando y la segunda distinción marca cuáles son los resultados de estas intervenciones. Y como veremos, es una distinción bastante simple, pero que tiene un matiz ético bastante significativo. La distinción entre somático y germinal es muy simple. Las células somáticas son aquellas células no reproductivas, es decir, son todas aquellas células que tenemos en nuestro cuerpo que ya han sido altamente diferenciadas y cumplen funciones específicas. Y a nivel de terapias génicas hay dos tipos de intervención principal. Una es las terapias génicas ex vivo, que es, por ejemplo, Casjevi es un tipo de esta terapia. Son terapias muy laborosas, muy costosas, porque primero tenemos que extraer las células que se modifican, modificamos en el laboratorio estas células mediante CRISPR y luego las tenemos que volver a insertar en los pacientes. Las terapias in vivo podrían abaratar bastante los costes de las terapias génicas en el futuro, porque son más simples, aunque de momento están teniendo más problemas de seguridad, pero simplemente estaríamos haciendo la inyección del reactivo CRISPR, que ya dentro del mismo cuerpo del paciente ya estaría modificando las células, que son el objetivo. Las células germinales son o bien los gametos, los ulos espermatozoides, o los cigotos, los embriones recién febundados. La segunda distinción, aparentemente, simplemente, terapia y mejora, ha dado lugar a una literatura académica apabullante, porque estos conceptos, que parecen muy intuitivos, pues esconden muchos matices y son muy ricos a nivel semántico. Por terapia queremos decir muchas cosas, pero a grandes rasgos nos estamos refiriendo a aquellas intervenciones que buscan o bien paliar el dolor, reducir ciertos síntomas y malestar relacionados con enfermedades, tratar estas patologías o disfunciones, o restaurar capacidades a niveles normales a nivel estadístico. El término mejora es más conflictivo porque está cargado de valor y por mejora entendemos aquello que nos crea algún tipo de beneficio, algo que aumenta las capacidades más allá de la media poblacional, que potencia habilidades en individuos sanos o que puede incluso incrementar el bienestar de los individuos modificados. Yo he hecho mi tesis aquí cerquita en la Universidad de Granada sobre la mejora genética humana y os prometo que es un tema apasionante y podría estar largo y tendido hablando de este tema, pero desgraciadamente voy a concentrarme en usos terapéuticos a nivel somático y germinal, porque es un poco lo más realista a corto plazo y lo que está generando ciertas controversias en ética de la investigación. Decía que estas distinciones son importantes a nivel ético porque tienen cierto tipo de factores diferentes. Por un lado, la adicción somática puede aplicarse en menores y en la infancia, pero si se aplicase en personas de más de 11 o 12 años y en adultos, pues serían individuos que podrían activar informadamente y consentir estas intervenciones. Estas modificaciones no son heredables, se quedarían en el individuo modificado, por lo que no afectarían a las generaciones futuras y existe una aprobación social muy apabullante respecto al uso de estas terapias, siempre que sean seguras y efectivas. La adicción germinal supone la modificación de gametos o de embriones, por lo que estos individuos futuros no pueden consentir estas prácticas. Al producirse las modificaciones en células heredables, estaríamos, en el caso de que estos individuos en el futuro tengan descendencia, pues transmitiendo estas modificaciones a las generaciones futuras. Y en todos los países que hay legislación al respecto, la adicción germinal está prohibida. Aunque tenemos una gran batería de encuestas globales y segregadas por países que nos muestran que existe una aprobación social altísima de las terapias germinales en el caso de que tengan que ver con tratamientos de enfermedades graves y siendo estas seguras y efectivas. Vamos a dar unas pinceladas sobre algunos problemas éticos de la adicción somática, pero antes, para dar un poco de contexto, Job Henderson hizo hace poco una revisión de qué terapias CRISPR están en ensayos clínicos. Como vemos, solo tenemos un caso ahora mismo de terapia CRISPR aprobada, es para un par de enfermedades sanguíneas que ahora comentaremos, pero se está estudiando, estando en diferentes fases, en primera, segunda y tercera, para diferentes enfermedades autoinmunes, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cánceres, y se está estudiando tanto para enfermedades sanitarias como diferentes enfermedades adquiridas. También para cegueras congénitas, distrofias musculares, un largo etcétera. Y quería clarificar también este punto que es importante, y es que CRISPR es la punta de lanza de la adicción genómica, pero no es la única herramienta disponible. Y hay un sinfín de ensayos clínicos registrados de diferentes terapias génicas. Si nos metemos en clinicaltrials.gov, nos salen que hay más de 11.000 estudios registrados. Esta búsqueda la hice un par de semanas. Evidentemente, CRISPR se le ocupa un pequeño porcentaje de estos estudios, pero para que veamos que el volumen de ensayos clínicos de estas investigaciones es bastante significativo. ¿Conocemos a la persona que tenemos aquí en esta imagen? Esta persona es Victoria Gray, que fue la primera participante en los estudios clínicos que dieron lugar a la aprobación de Casjevi. Victoria Gray dio en la anterior cumbre internacional sobre la adicción del genoma humano, que fue en Londres en marzo de 2023, pues una intervención que fue bastante emotiva, porque esta paciente que sufría la enfermedad de anemia falciforme, pues tenía dolencias muy significativas, tenía que ser, recibía trasplantes sanguíneos recurrentemente, sufría crisis vaso-oclusivas, y ella decía que el dolor que ella sentía en su cuerpo era como si le partiese un rayo o como si le pasase un tren de mercancías por encima. Entonces, esta persona no solo ha sido tratada mediante Casjevi, sino que puede decirse que ha sido curada mediante Casjevi, y esto es un hito médico, pues, extraordinario. Casjevi es el nombre comercial de esa ganglogene auton-Tecel, desarrollado por CRISPR Therapeutics y Vertex Pharma. Es una terapia ex vivo súper complicada, que ha sido aprobada primero en Reino Unido, después por la FDA y después en Europa por la EMA, a finales de 2023, para usarse en pacientes que sufren anemia falciforme o beta-talasemia, dos enfermedades sanguíneas muy graves, en pacientes a partir de 12 años. Hasta aquí la noticia parece estupenda. El problema es que estas terapias son altamente prohibitivas. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un precio de 2,2 millones de dólares y, por lo tanto, crean problemas éticos de bastante magnitud. Estos problemas éticos, a grandes rasgos, son problemas más macro dentro de la ética de investigación. Tienen que ver con los ecosistemas de investigación que tenemos y el tipo de terapias que estamos creando y la asequibilidad de las mismas. A nivel mundial hay más de 4 millones de personas que tienen anemia de células falciformes. El 80% están en África subsahariana. ¿Van a llegar estas terapias a África subsahariana? Evidentemente no van a llegar. Y esto es problemático también en países con altos ingresos. En Estados Unidos, de los 100.000 pacientes que hay de anemia de células falciformes, la mayoría, la sumensa mayoría, son personas de origen afroamericano, que ya tienen una dilatada historia de discriminación en materia de salud y determinantes sociales. Aunque en países de altos ingresos podría estar justificado pagar estas terapias por razones de coste de efectividad, porque pagarles en los sistemas públicos o en los sistemas de seguros privados los tratamientos de por vida a estos pacientes es muy costoso. Igual pagar 2,2 millones en algunos casos sería razonable. Es evidente que esto crea grandes desigualdades a nivel global y que a nivel ético también es problemático por razones de maximización de la utilidad. Podríamos estar invirtiendo esta misma suma de dinero a otras investigaciones que podrían tener un beneficio colectivo mayor y especialmente que podrían beneficiar más a estos mismos pacientes. Por ejemplo, hay otro tipo de tratamientos en África en los que a algunos países, por Nigeria, les falta hidrosurea, que es un tratamiento que les ayuda a paliar algunos de los síntomas de la enfermedad. Entonces, hay un costo importante de oportunidad en estas investigaciones y luego hay un problema filosófico muy bonito y muy clásico en la ética de la investigación, que es relacionado con cómo financiar y si debemos financiar hasta qué punto estas enfermedades raras. La EMA ha catalogado Casjevi como un medicamento huérfano y por razones de utilidad estos medicamentos no son preferibles, pero puede haber otros argumentos éticos como principio de no abandono, deber de rescate, derechos a la salud, que vendrían a apuntarnos de que sí debemos financiar estas investigaciones. Hemos hablado de edición somática y voy a dar unas breves pinceladas sobre algunos problemas éticos de las terapias germinales que podrían suceder en las próximas décadas. Voy a abordar solo tres preguntas. ¿Quiénes son los potenciales usuarios de estas tecnologías? ¿Qué tipo de afecciones van a ser los primeros tratamientos? ¿Y qué tipo de criterios éticos se están considerando para tomar estas decisiones? La técnica de diagnóstico genético preimplantacional nos permite identificar como alrededor de 600 enfermedades hereditarias y también anomalías cromosómicas en los procesos de reproducción asistida, para guiar un poco la selección de embriones. Hay algunas excepciones que no están cubiertas por esta técnica. Entre ellas se pueden incluir los casos en los que uno de los progenitores es homocigótico para genes causantes de enfermedades cuando el área es dominante, en ambos progenitores siendo homocigóticos en enfermedades recesivas, o en algunas enfermedades ligadas al cromosoma X. Esto haría que los potenciales candidatos iniciales de estas tecnologías vayan a ser absolutamente minoritarios. Esto no es un argumento para no desarrollar o no utilizar estas intervenciones. Hay otro tipo de intervenciones súper minoritarias, como la técnica del reemplazo mitocondrial, que ya se ha aprobado y que está aprobada en distintos países, pero quiere decir que los candidatos iniciales van a ser muy minoritarios. Dentro de estos candidatos, ¿qué tipo de enfermedades se deberían priorizar? En el mundo hay identificadas más de 7.000 enfermedades hereditarias, un 80% tienen etiología genética y un 90% no tienen tratamiento. Entonces, ¿cómo elegir? Hay una serie de directrices, por ejemplo, los colegas Bob Rannis y compañía adaptan esta categoría de la Academia Suiza de Ciencias Médicas y dicen que habría que considerar la gravedad de la afección, si causa una calidad de vida muy pobre, una esperanza de vida muy baja, si se desarrolla a edad temprana, si es progresiva, si no hay tratamientos efectivos, si no es posible adolear los síntomas y si no se prevé que se van a desarrollar terapias alternativas. Estos son criterios que podríamos considerar a nivel ético para aprobar los primeros casos y se nos ocurren algunos ejemplos. Take Sacks, por ejemplo, que será uno de los casos en los que probablemente se pueda hacer al principio. ¿Y qué requisitos éticos se deben tomar para aprobar estas terapias? Esto ya es más controvertido y hay distintas posiciones en el debate académico, pero básicamente voy a resumir estos cinco de manera muy breve. El primero es la ausencia de alternativas razonables, y este es probablemente el más difícil. ¿Qué entendemos por alternativa razonable? ¿Es una alternativa razonable al no tener el DGP intentar acudir a donantes de gametos? ¿El querer adoptar o el querer quedarse sin descendencia? Estas tecnologías están desarrolladas básicamente porque hay un interés fundamental en que haya un vínculo de parentesco genético entre progenitores y descendientes. Sería muy importante también para aprobar los primeros casos contar con datos preclínicos suficientes. Deberíamos también contar con el consentimiento informado, evidentemente solo de los progenitores, de los descendientes no podemos suponer su consentimiento, al igual que no consentimos nacer, pero el consentimiento en este caso sería solamente otorgado por las parejas o los individuos reproductores. Deberían demostrar, además de cierta efectividad, una seguridad acreditada en ensayos previos y deberíamos garantizar una monitorización a largo plazo de los efectos en salud de los individuos modificados. Y ya para concluir, son problemas más bien macro de ética de la investigación, pero que es importante que vayamos considerando. Las terapias génicas ahora mismo, el principal problema que tiene es un problema de equidad y de salud global, ligado un poco con la bioeconomía de investigación en CRISPR, y que habrá que devisar métodos alternativos que sean funcionales en economía de salud y que den acceso a terapias que sean lo más accesiblemente posibles. Y respecto a las terapias reproductivas a nivel germinal, va a haber un debate acalorado sobre cuáles de verdad van a ser los primeros pasos a dar, cuáles van a ser los primeros casos, y esto es un problema difícil de regular también a nivel global, porque estamos en un mundo con el que reconocemos la soberanía nacional de distintos países, y cada uno tiene sus legislaciones, y puede que algunos tengan legislaciones más laxas y que faciliten este tipo de desarrollos iniciales. Y muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Muchas gracias, John. Buenos días. A ver, yo creo que es una pregunta más para David, cualquiera de vosotros. David ha estado hablando de algoritmos para el diagnóstico, pero no ha hablado específicamente de un tema que a nosotros nos está surgiendo ahora, que es el uso de bots para diagnóstico, para acompañamiento o para seguimiento. Bueno, yo soy psicóloga y trabajo en ámbitos de salud mental, y entonces es un tema que me preocupa bastante, y no sé si son un poco reticencias mías, o que verdaderamente hay ahí un dilema ético importante en el uso de estos instrumentos. Gracias. Vale, pues sí, realmente es un tema importante porque hay mucha gente que, no sé, están a la orden del día estos bots de ayuda psicológica donde les explicas tus problemas y te van diciendo y tal. La mayoría ya están diseñados para ser básicamente neutros, de tipo, ah, ¿te pasa esto? ¡Qué jodido! O sea, uf, paciencia, paciencia, ¿no? Digamos, entonces, en ese sentido, no son muy peligrosos, ¿no? Siguiendo las directivas de la Unión Europea, si realmente se meten en temas de salud, etc., han de pasar por una evaluación previa, una posterior, etc., pero si son así más de acompañamiento, de conversación, pues supuestamente la única obligación es especificar que no estás hablando con una persona real, sino con un programa, digamos. En ese sentido, la legislación es muy abierta. Pero claro, queda ese terreno gris de, pues eso, por ejemplo, esto lo explica ya uno de los primeros programas de inteligencia artificial, el ELISA, que era un psicoterapeuta no directivo. Entonces, era un programa muy guarro, o sea, en ese sentido, le decías eso, hoy estoy triste. Ah, ¿estás triste? ¿Por qué estás triste? Entonces, básicamente, tú vas largando y tal. Pero el investigador Esther Winslow me explicaba que su secretaria lo descubrió un día, que estaba horas ahí con el programa, y cuando le dijo, ah, pues pásame los outputs para investigar, le dijo, no, no, son conversaciones privadas que tengo yo con el programa. O sea, que hay ese efecto de postular una entidad mental con conocimiento, con conciencia. Lo hemos visto en todos estos investigadores, este señor que estaba preocupado porque había hablado con el Google Gemini y le había dicho que le daba miedo morir, y entonces decía que había que proteger ese programa porque tenía conciencia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso se traslada también al público general, o sea, que sí, yo creo que son muy problemáticas en ese sentido, sobre todo por, yo creo, las abiertas, o sea, nadie se va a atrever a sacar un consultor psicológico serio, por eso, porque es muy problemático, pero este espacio gris será muy problemático para controlar, y luego esto es lo que he comentado al principio, esta locura con la inteligencia artificial generativa, todo el mundo se está flipando con ella, hay que incluirla porque la competencia la está poniendo, está pasando en todos los campos ahora mismo, se están incluyendo todos estos motores genéricos de generar textos sin evaluar realmente sus capacidades. Y finalmente está el ejemplo este, de este señor que hablaba del suicidio, y al final el chat GPD le dijo, bueno, pues igual sí, igual es una buena idea suicidarse, y el señor se suicidó. A mí me parece también súper interesante el tema este de los bots aplicados a la salud y a la medicina, además de los de monitorización psicológica, no sé si habéis visto los últimos que han sacado, que son bots conversacionales de diagnóstico, las empresas que los publicitan no dicen diagnóstico, dicen pre-diagnóstico, porque evidentemente eso no tienen la competencia para hacerlo, pero que sí, mediante la conversación, dan con una especie de pre-diagnóstico y luego sugeren la deriva a un facultativo o facultativa. A mí esto me parece un avance respecto al uso, por ejemplo, de Google para intentar autodiagnosticarnos, la población que es algo muy extendido, pero también que tiene ciertos problemas que deberíamos ir intentar valorando más en el futuro. Bueno, yo por terminar, la última pincelada, y en relación al miedo que podemos tener en la aplicación de este tipo de sistemas, también está lo que comentábamos en la mesa anterior, que ese tipo de dato, que puede ser un pre-diagnóstico, queda en manos de una empresa privada que gestiona ese dato de acuerdo con sus intereses. No lo hace un hospital público que registra ese dato en un entorno con control y con unos estándares de seguridad. Eso también puede ser un factor de reticencia a la hora de emplearlo de manera masiva, porque no se trata de un bot público que esté bajo el control de un hospital. Sí, yo quería felicitaros, me han parecido sensacionales estas charlas y me ha gustado mucho, aunque se haya tocado muy por encima, el tema de hablar de justicia, porque estamos hablando de elementos tecnológicos súper precisos y el enfoque en términos ideales parece como muy alucinante, muy flipante, pero aún en una escala práctica, yo que me dedico a la medicina rural, pues pienso, digo, guau, un dispositivo que me está diciendo la glucosa hasta el momento, me manda una alarma, vale. Pero en un pueblo perdido ahora mismo en Montefrío, donde a lo mejor faltan dos profesionales médicos ahora mismo, ¿de qué me sirve que el paciente, vamos, que el sistema sanitario se esté gastando una pasta inmensa en un dispositivo si nadie lo va a leer? Entonces, el impacto del coste de la tecnología hay que balancearlo también en el sistema de salud pública. Así que agradeceros que hayáis hecho mención a la justicia. Gracias. Totalmente acuerdo. Bueno, la brecha digital, ¿no? Tanta tecnología y no es realista, muchos de estos avances no son realistas con la realidad, con la práctica clínica. Cuanto más tecnología, más brecha digital, ¿no? Digamos, cuando más cosas se puede hacer con la tecnología, las personas que no tienen acceso a esa tecnología quedan más aisladas, más en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso es algo que no se ha reflexionado lo suficiente. Sí, yo me sumo a las felicitaciones del compañero. Él ha hablado del tema de justicia y de la inversión del sistema sanitario a nivel de la tecnología. La pregunta va más directa a Marina por el tema de los dispositivos de monitorización de la adherencia al tratamiento. Y en este caso no tanto de la inversión, que imaginamos que la tenemos y la tenemos establecida, sino cómo encarar desde el punto de vista ético los resultados que nos puede dar las faltas de adherencia o no. Porque si eso va asociado a resultados que hacemos con el tío que no se toma el tratamiento, pero el hemograma es normal y el marcador tumoral es negativo, viendo que el paciente se está tomando el tratamiento cada tres días en lugar de cada 24 horas. Le pegamos un pistolazo al tío para que se tome la pastilla, sabiendo que el resultado es el correcto, el esperable. Y totalmente distinto a las dosis habituales de los ensayos clínicos que vienen establecidas en fases anteriores y vemos que hay, no voy a decir en muchas porque no puedo cuantificarlo, pero tenemos patologías en las que vemos que estos pacientes están totalmente supradaptados con la dosis, ¿no? En hematología, en leucemia amiloide crónica, estamos haciendo una optimización de dosis porque sabemos que la dosis de los pacientes de los ensayos clínicos está por encima de la que se necesitaban en vida real e incluso se están discontinuando tratamientos, ¿no? Y esto viene por un hematólogo español en el Hammersmith que veía que los pacientes dejaban el tratamiento o se lo tomaban arbitrariamente y el marcador tumoral no se modificaba y el paciente estaba en respuesta completa. Entiendo que cuando ha monitorizado a un paciente luego no puede obligarle a que se tome el tratamiento si el resultado es el esperable o el deseable. Bueno, en primer lugar, agradecerle esta pregunta porque es tremendamente interesante lo que plantea, ¿no? El escenario este que plantea que no es un debate ético nuevo. Básicamente es, deberíamos exigir responsabilidad al paciente, la cuestión de la responsabilidad. ¿Qué hacemos con ese paciente que no es diligente tomando el tratamiento? Y eso deriva en una serie, en un gasto público de necesidad de cubrir recaídas, hospitalizaciones, operaciones de urgencia. Por ejemplo, el paciente hipertenso que no se adhiera al tratamiento. Ese paciente supone un gasto público superior por una falta de diligencia en el seguimiento del tratamiento. Entonces, este debate viene ya de hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos con el paciente fumador? Que porque fuma de manera compulsiva termina padeciendo un cáncer de pulmón. ¿Qué hacemos con el trabajador que no se mueve de la silla durante prácticamente todos los días de la semana? Es decir, que no hace ejercicio. Está poniendo también en riesgo su salud. ¿Qué hacemos con aquellas personas que hacen deportes de riesgo y que tienen un accidente y que tiene que haber una inversión pública para rescatarle y tratarle? Es decir, es un debate de deberíamos controlar o exigir responsabilidad a aquel que no es diligente y que no cuida de su salud y que ello deriva en consecuencias para el ámbito público. Esta es la gran cuestión porque las nuevas terapias digitales lo que permiten es esa vigilancia, es ese espionaje que algunos autores lo califican como espionaje, sumado a la tendencia que existe actualmente en la sociedad de automonitorización. Ya lo comentábamos ayer porque estas herramientas de dispositivos tecnológicos están unidas a un discurso de empoderamiento del paciente, del individuo. Entonces, es el propio paciente el que quiere que le vigilen. Vale, y si descubrimos que no estás siendo diligente, que estás poniendo en riesgo tu salud, eso puede abrir la puerta a nuevos mecanismos de control y de exigencia al individuo de que se comporte de una manera concreta, porque de otra manera está poniendo en riesgo un interés superior, que es la salud pública, fondos públicos, etc. Luego, actualmente, efectivamente, hay otro tema en relación con la adherencia, en concreto en trastornos psiquiátricos. Antes dije, este primer medicamento que está aprobado es para, se me olvidó decir, para personas que padecen esquizofrenia. Muchos pacientes de este tipo, una adherencia extremadamente rigurosa al tratamiento puede tener efectos secundarios muy graves para el paciente, que no son aceptables para poder desarrollar su día a día, porque se duermen, porque ven que no tienen competencias. Es decir, aquí entra otro debate. Para el médico, cuidar de la salud sería seguir rigurosamente el tratamiento, pero para el paciente eso es inaceptable porque va en contra de lo que él entiende por calidad de vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Obligamos al paciente a que se haga el tratamiento con estas nuevas terapias o tenemos que dejarle ese ámbito de libertad de decidir cómo administrar su tratamiento? La pregunta ha sido muy interesante. Muchas gracias. Hay una pregunta por el chat, Marina, para ti. Dice, ¿cuándo llegarán estos medicamentos al ciudadano? El tema de conocer datos sobre la adherencia es verdad que permite saber si el paciente cumple con el tratamiento, pero complica mucho el análisis de la investigación. ¿Qué hacer con los datos correspondientes a los pacientes que no cumplen con el tratamiento? Tal cual, imagino que puede haber mucha variabilidad. ¿Cómo integrar estos datos en el estudio? Bueno, cualquier tipo de dato que se genere a través de terapias de este tipo, cualquier tipo de dato, sea positivo o negativo, es interesante para la investigación. Partimos de ahí. En relación a lo primero que apuntaba la compañera, efectivamente, llegarán. Queda mucho para ver que estos medicamentos lleguen. Desde luego, que estén financiados por el sistema público, dependerá de si al sistema público le compensa utilizar este tipo de tratamientos porque se ahorra todo ese mal gasto sanitario de tratamientos que actualmente se recetan y que no cumplen su función porque ahí se va unos fondos públicos muy voluminosos, tratamientos financiados que son caros pero que al no tomarse bien no hacen su función, lo cual requiere que ese paciente hipertenso que no ha tomado el medicamento necesite una hospitalización y eso supone también una inversión pública importante. Es decir, al Estado le compensará pagar los 20.000 dólares que cuesta al mes este tipo de tratamiento. Hombre, si con eso se va a ahorrar 50.000 euros de tratamiento para cada paciente, pues igual si le interesa financiarlo. Habrá que ver qué es lo que sucede. De momento, se están desarrollando estudios clínicos para pacientes oncológicos y habrá que ver la presión de la industria farmacéutica para que estos medicamentos que incorporan una novedad tecnológica sean los preferidos de los pacientes frente a los tradicionales que son los mismos pero sin ese sensor. Más las presiones quizá del profesional sanitario que le interese que su paciente tome este tipo de tratamiento frente al tradicional. Bueno, pues por el chat no hay más preguntas. Si no tenemos más preguntas estamos perfectos. Son la una y damos paso a la siguiente mesa sobre ética y estudios sociales, ética e investigación con estudios de tipo más social. Muchísimas gracias John, David y Marina. Encantado. Gracias.